Ya se tardaron mucho, ¿crees que aún no encuentren las linternas? Tienes razón, ya se tardaron mucho ¿Qué fue eso? ¿Era el grito de mamá? ¿Qué hacemos? ¿Se habrá lastimado también? Cariño, ayúdame por favor Martín, tenemos que ir Aunque mamá nos dijo que no nos moviéramos Pero está pidiendo ayuda Martín, tenemos que ir a ver qué le sucedió a mamá Pero no te vayas a alejar de mí Está bien, vamos Mamá Mamá, ¿dónde estás? Tengo una idea Dijeron que iban a la cochera Así que vamos a investigar ahí No veo a ninguno de los dos ¿Dónde habrá puesto mi mamá las linternas? Ven, ayúdame, vamos a buscar Ok, yo voy a buscar dentro de los coches Y tú ve a la salita Me grita si encuentras algo Por aquí tiene que haber alguna linterna No, aquí no hay nada Aquí están Martín, ya encontré una linterna Martín, Martín Martín, ¿en dónde estás? Martín, te dije que no te fueras muy lejos Martín ¿Qué es eso? Suelta a mi hermano Mamá, papá, ayuda Algo se está llevando Martín Mamá Regresó la luz ¿Será mi papá? Papá, papá Un monstruo se llevó a mí Espera, ¿quién eres tú? Hola, me llamo Annie Espera, ¿qué es lo que ibas a decir? Oye, ¿estás bien? Responde Niña, responde ¿Estás bien? Dime qué sucede ¿Qué me pasó? ¿Qué hago en el suelo? Te desmayaste En cuanto me abriste la puerta Te desvaneciste ¿Qué te hizo ponerte así? Ya recuerdo Necesito que me ayudes Algo se llevó a mi hermano Y no puedo encontrar a mis papás No, no puede ser Otra vez se está ocurriendo Esto tiene que parar ya Pero, ¿de qué estás hablando? Ayúdame, por favor Necesito encontrar a mi hermano No te preocupes, niña Te voy a ayudar No voy a permitir que les pase nada Ya he pasado por esto antes Entonces no te asustes Pero antes, cuéntame ¿Qué pasó exactamente? Exactamente Está bien Te contaré todo Pero, ven Vamos a la cocina Porque no me siento segura Hablando aquí Ah, no podríamos mejor Platicar aquí afuera Es que esta casa No me trae buenos recuerdos Ok, está bien Interrumpimos esta historia Para un corte informativo Un saludo muy grande Para todos los miembros del canal Que sus nombres estarán apareciendo Aquí en la pantalla Y no olviden que todos los sábados Estoy haciendo directo Así que no se lo vayan a perder Por nada del mundo Bueno, pues Todo comenzó Cuando mis papás Compraron la casa Hace unos meses Pero decidieron remodelarla El día de hoy Iba a ser nuestro primer día Viviendo aquí Pero mientras Estábamos cenando Se apagaron las luces Y cuando regresé Vi que un monstruo Se estaba llevando a mi hermano Y de repente Desapareció así De la nada No supe a dónde Se lo llevó ¿Tú sabes cómo Lo podemos encontrar? Necesito encontrarlo Antes de que regresen Mis papás O si no No sé qué va a pasar Mira No te quiero preocupar Más de lo que ya estás Pero Es muy probable Que ese demonio Se haya llevado También a tus papás Pero no te preocupes Los vamos a encontrar Tú solo confía en mí No, no puede ser Pero si solamente Fueron a buscar Una linterna Oye Pero dijiste Que es un demonio ¿Y cómo sabes eso? ¿Acaso tú lo trajiste A mi casa? No ¿Cómo puedes pensar eso? La culpable de todo esto Es una bruja muy antigua Buscada por varias personas Que hemos sido víctimas De su maldad ¿Una bruja? Pensé que solo lo decían Para asustarnos Nunca me imaginé Que realmente existieran Pero no entiendo Por qué se llevó A mis papás ¿De qué les sirve? Pues mira Antes se llevaba A las personas Para permanecer joven Pero ahora no lo sé Ni siquiera sé Si aún está por aquí Nadie la ha podido encontrar ¿Y qué les va a pasar A mis papás? ¿Quién es esa bruja? El nombre de esa bruja Es Nora Miller Pero siempre la han llamado Señora Miller Y no te preocupes Tus papás van a estar bien Hasta donde yo sé El demonio necesita de Miller Para poder absorber La vida de sus víctimas Pero primero necesitamos Encontrar a ese demonio Y una vez que lo encontremos Vamos a poder liberar A tu familia Está bien Pero ¿Cómo vamos a encontrar A ese demonio? No lo sé Por lo general Él es quien te encuentra a ti Aunque una de las víctimas De Miller Me platicó Que ella puede invocarlo Con algún tipo de ritual No logró explicarme Exactamente Cómo lo hizo Pero sí recuerda Que estaban en un lugar Muy oscuro Y alrededor De una mesa redonda Así que tendremos Que intentar recrear Ese momento Y esperar a que funcione Pero ¿Dónde podemos hacerlo? Necesitamos un lugar En donde no entre Ni un poco de luz ¿Como un sótano? Sí, exactamente ¿Cómo lo supiste? Bueno Es que hay algo Que no te conté De hecho No se lo había contado A nadie La verdad es que La primera vez Que venimos a esta casa Estaba jugando A las escondidas Con mi hermano Y de repente Pisé unas tablas Que estaban en el suelo Y me caí Ahí descubrí Que había un sótano Que parecían haber querido Tapar con todas Esas tablas Cuando entré Me puse a explorar Un poco Y de repente Me parece Que me encontré Con el demonio ¿Pero por qué No lo habías mencionado Antes? Si vamos a encontrar A tus papás Tienes que contármelo Todo No puedes omitir nada ¿Lo entiendes? Es que no sabía Si contártelo Porque cuando Intenté contárselo A mi mamá Ella me dijo Que seguro Había visto Cosas que no existen Por el golpe Que me di Cuando me caí Pero ahora Todo tiene sentido Ese demonio Es el mismo Que se llevó A mi hermano Niña Necesitamos Ir a ese sótano ¿Sabes En dónde Está la entrada? Estaba por el patio trasero Sígueme Y te puedo llevar ahí Está bien Yo te sigo Pero no te vayas A alejar de mí Era por aquí Aquí estaban Las tablas Que tapaban La entrada Al sótano Pero Ya no están Recuerdo Que había unas escaleras Aquí antes Pero parece Que las destruyeron Con la remodelación Ya sé Tu madre Tiene alguna oficina O algún lugar En donde guarde Papeles importantes Creo que sí Recuerdo haberla Escuchado decir Que su oficina Le había encantado Pero no tengo Ni idea De dónde está No te preocupes Mira Ya sabemos Que tenía Una oficina Ahora solo Queda encontrarla Es posible Que ahí Estén los planos De la casa Y así sabremos Si aún existe Ese sótano Vamos Vamos Pero ¿Podríamos Buscar juntas? Es que tengo Miedo De que ese monstruo Me lleve A mí también No te preocupes Niña No vamos A separarnos No importa Lo que pase No te voy a dejar Bueno ¿Y por dónde Comenzamos A buscar? No lo sé Esta casa Es enorme Yo pienso Que es mejor Ir de arriba Hacia abajo Entonces Vamos a comenzar Por el segundo piso Pues Entonces Vamos Tengo miedo De subir Las escaleras No quiero Que ese demonio Me lleve A mí también No Eso no pasará Yo estoy aquí Contigo Pero tienes Que estar Muy atenta Y no distraerte Con nada Para que esto Funcione Perdón Tienes razón Pero es que En verdad Tengo mucho miedo ¿Podrías Ir tú primero Por favor? Ok Yo iré Primero Esta parte De la casa No cambió Mucho Que recuerdos Esta era Mi habitación Recuerdo Que amaba Este lugar Era la primera Vez Que tenía Una habitación Tan linda Nunca creí Que se volvería Una pesadilla Cuando yo La vi También me había Encantado Pero ni siquiera Tuve la oportunidad De dormir Un solo día En ella Bueno Vamos a seguir Tenemos que encontrar Esa oficina Pronto Vamos por allá Wow Esto no estaba Antes Tus padres Parecí que se lucieron Con la remodelación Espera ¿Qué es esto? Esto parece Una oficina Ve niña Ayúdame a buscar Tenemos que encontrar Los planos De la casa Pronto Ani ¿Podrías dejar De decirme Niña? Me llamo Rebeca Eh ¿Y qué te parece Si yo busco Por aquí? Y tú puedes Buscar en el Escritorio Aquí están Estaban en la computadora Pero no veo Nada que se asemeje A un sótano Creo que tu madre Lo destruyó Por completo ¿Qué es eso? No sé por qué Pero creo que Debemos de seguir El sonido De los golpes Vamos Ven por aquí Se escucha por acá Vamos Por allá De aquí viene el sonido Hermana Soy yo Necesitamos De tu ayuda No nos queda Mucho tiempo Necesitas Sacarnos De este lugar Pero para eso Necesitas A cuatro Esa era la voz De Martín ¿Pero a qué Se refiere Con cuatro Per? No entiendo No lo sé No lo sé ¿Se referirá Al ritual? Creo que Necesitamos A cuatro personas Para poder Invocar Al demonio Si tan solo Si tan solo Mi madre Me hubiera contado Todo lo que pasó Cuando vivíamos aquí Pero en lugar Pero en lugar de eso Siempre evitaba El tema Y salía a caminar Por el bosque Sola por la madrugada En fin No es momento De lamentarse ¿A quién puedo Pedirle ayuda? Ya sé Rebeca Espérame un momento Aquí No tardo Está bien Ani Pero no te tardes Por favor Tengo mucho miedo De estar sola Me siento muy cansada No he podido dormir Me voy a sentar Solo un momento Por aquí Este sillón Se siente Extrañamente Cómodo Creo Que Me voy a quedar Dormida Me quedé dormida Espero que Ani Ya haya regresado ¿Pero qué es este lugar? ¿Por qué la casa Se ve así? Ani Ven rápido Algo anda mal Con la casa Ani No me escucha Creo que voy a tener Que ir a buscarla Pero no veo nada Menos mal que aquí Hay una linterna Ani ¿A dónde te fuiste? ¿Qué pasa con este lugar? ¿Dónde están Todos los muebles? ¿Y qué le pasó Al jardín? No 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 puede ser El demonio Tengo que entrar a la casa Esto da mucho miedo Ani Ani ¿Dónde estás? ¿Martín? Ahí estás No corras Por favor Espérame Martín Creo que es por acá Martín Martín ¿En dónde te metiste? Martín Qué bueno que te encontré Tenemos que buscar A nuestros papás No sé qué es este lugar Pero vamos Toma mi mano Tenemos que irnos Rebeca 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 ¿Me escuchas? Rebeca Hey Rebeca ¿Estás bien? ¿Qué te sucede? ¿Por qué comenzaste a gritar? Ani Qué bueno que estás aquí Encontré a mi hermano Dentro de la casa Tenemos que ir Por favor Aunque todo se veía Un poco raro Diferente Todo estaba vacío Las paredes Se veían muy viejas No entiendo Qué pasó Pero tenemos que ir Espera Tranquila Todo se veía oxidado Como si la casa Se hubiera quemado Y había neblina Por todas partes Sí exactamente Pero ¿Cómo lo supiste? Ah Es porque Yo ya he estado Ahí antes Ese lugar Es la dimensión En la que habita El demonio Y es ahí En donde esconde A sus víctimas Las guarda por años Hasta que las necesita Y nunca nadie Ha logrado escapar Bueno A excepción De mí Pero eso Ya es historia Me alegra Que hayas podido Ver a tu hermano Eso significa Que estás salvo Por cierto Logré contactar A dos personas Que nos ayudarán A hacer el ritual Son dos colegas De la estación De policía Ellos trabajan Conmigo En resolver Los casos Relacionados Con Miller Tardarán un poco En llegar Pero eso Nos hará tiempo Para preparar Todo lo que necesitamos ¿Y qué es Lo que necesitamos? Pues En primer lugar Necesitamos Una mesa redonda Y tenemos Que encontrar Un lugar oscuro Dentro de la casa Ya sabes Como el sótano Y también Tenemos que preparar Algunas No Ese ruido Es el monstruo Estoy segura Rebeca Tienes que ser Muy valiente Iremos hacia Donde proviene El ruido Tenemos que Atrapar Ese monstruo De una vez Por todas Está bien Lo intentaré Vamos No te vayas A alejar De mí Creo que Nos está Llevando A la misma Habitación En donde Yo lo encontré Debe de estar Por aquí Martín Qué bueno Que estás bien Hermano Hola Hermana Claro Que estoy bien Y quién es tu amiga Qué hace aquí En nuestra casa En nuestra casa ¿Vestán? Lleg